Argentina avanza. Obra pública. Argentina grande en Salta. El ministro Gabriel Catopolis presentó las 284 obras planificadas para la provincia. Los proyectos beneficiarán a un millón y medio de habitantes. El Plan Argentina Grande busca transformar la matriz de desarrollo productivo del país. Soberanía energética. Avanza el gasoducto presidente Néstor Kirchner. La empresa Energía Argentina montó en Río Negro una soldadora de caños para acelerar la obra. El gasoducto permitirá alcanzar el autoabastecimiento energético. Ciencia. Primera reunión de ministros en Antártida. El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología sesionó en la base Marambio. Los ministros de Defensa Jorge Tallana, de Salud Carla Bisotti y de Ciencia Daniel Filmus encabezaron la reunión. Analizaron las investigaciones que se llevan adelante en la Antártida. Argentina avanza.